Todos conocemos una canción que tiene millones de años. Hace unos 50.000 años parece coincidir un despertar en la expresión, que dejaron manos sopladas en partes del mundo tan diversas como Europa y como vemos en este caso, en Sulawesi, una región muy aislada al sur de Asia, la cueva de Neung. Algunas estalagmitas y estalactitas muestran su uso como litófonos, con músicas que resonaron desde hace unos 100.000 años. Estos hallazgos demuestran que la musicalidad apareció como una de las primeras formas de expresión, no solamente en nuestra especie, formando parte de la diversidad de las costumbres y rituales que han evolucionado de diferentes maneras hasta nuestros tiempos.